¿Qué consume más energía? ¿El horno convencional o la freidora de aire? Si alguna vez te has preguntado cuál es la opción más económica y eficiente para cocinar tus alimentos, hoy te traigo la respuesta. Vamos a analizar el consumo de cada uno y descubrir cuál te ayudará a ahorrar más en tu factura de electricidad. ¿Estás buscando reducir tus gastos? Este video es para ti, así que acompáñate. El horno convencional es uno de los electrodomésticos que más energía consume. Suele tener una potencia entre 1500 y 3000W, dependiendo del modelo del tamaño. En promedio, un horno de tamaño medio consume aproximadamente 2000W por hora. Además, el tiempo de cocción suele ser más largo, ya que los hornos necesitan precalentarse y mantienen el calor en el espacio durante todo el proceso. Si calculamos el uso de un horno para una receta de una hora, el consumo total es significativo, sobre todo si lo usas frecuentemente. La freidora de aire, en cambio, tiene una potencia en promedio de 1200W a 1500W. Aunque esto puede sonar alto, la gran ventaja es que estos aparatos suelen cocinar los alimentos mucho más rápido. Por ejemplo, una receta que te tomaría una hora en el horno puede complementarse en 20 o 30 minutos en la freidora de aire. Esto se debe a que el aire caliente circula rápidamente alrededor de los alimentos, permitiendo que se cocinen más uniformemente y menor tiempo. Al comparar el tiempo y la potencia, la freidora de aire tiende a consumir menos energía total. Entonces, ¿cuál es más eficiente en términos de costo? A simple vista, parece que la freidora de aire es una opción más económica en términos de consumo de energía, especialmente si sueles cocinar en porciones pequeñas o medianas. En una comparación directa, usar la freidora de aire durante 30 minutos consume menos energía que usar el horno durante una hora. Sin embargo, el horno puede ser más práctico para cantidades grandes o recetas que requieren mucho espacio como asados o grandes porciones de vegetales. Además del consumo energético, piensa en la versatilidad y el uso específico que le das a cada electrodoméstico. Si cocinas para varias personas o necesitas hornear grandes cantidades, el horno puede ser más práctico. Pero si buscas ahorrar tiempo y dinero cocinando en cantidades pequeñas, sin duda alguna la freidora de aire es una excelente alternativa. ¿Te sorprendió el resultado? Si quieres conocer más tips de ahorro energético y saber cómo hacer más eficiente tu hogar, suscríbete a este canal. Déjanos en los comentarios qué electrodoméstico prefieres y si has notado alguna diferencia en tu freidora de luz usando la freidora de aire o el horno. Realmente me encantaría leer tu respuesta. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo video.